3 goles fueron muchos para un encuentro en el que se pisaron las áreas con poca vocación y en el que el poco juego que se vio fue más producto de la voluntad de jugar que de otra cosa en líneas generales el Zaragoza fue superior al Albacete impulsado por Gai sobre todos con el complemento de Najim e Higuera fue a partir del minuto 20 de la primera parte cuando los aragoneses se decidieron a tomar la iniciativa en vista de que los de casa no encontraban ninguna línea de actuación efectiva sin embargo ese dominio no se plasmó en jugadas realmente peligrosas para Balaguer que como Cedrún apenas tuvo trabajo en esta primera parte en la primera ocasión que se le presentó al Albacete de salir rápido al contraataque minuto 29 Belsue cortó la carrera de Gelli con una falta que le costó la tarjeta amarilla el Zaragoza recuperó la iniciativa y tres minutos después en el 32 Higuera y Schneider en el centro del campo maduraron la combinación que permitió al inspirado Gai batir a Balaguer en su salida el tanto era fruto del buen trabajo zaragocista sobre la zona media del Albacete donde Aragón, Higuera, Schneider y Gai se desenvolvían con bastante soltura frente a una medular manchega donde Salazar no podía imponer su presencia hasta el final del primer tiempo el Albacete trató de igualar el partido con lanzamientos desde lejos en el que destacó Salazar Espárrago sustituyó a dos Santos por Antonio en el descanso y más tarde a Nilsson por Ramón en vista de la nubidad de ambos pero la clave para el Albacete estuvo en la mayor actividad de Salazar en el segundo tiempo a los cinco minutos Salazar sacó partido de una falta y el zambombazo de este poderoso cañonero se coló en la meta de Cedrún sorprendido una vez más por la maestría del suramericano el empate llegó muy pronto por lo que se abrieron las esperanzas de una pugna más vistosa pero no fue así tan solo una llegada de Higuera a pase de Pardeza un minuto después fue digna de mención a lo largo de la segunda parte por el Zaragoza tampoco el Albacete hizo nada del otro mundo ni de este hubo que esperar hasta el minuto 39 para ver un remate digno de ese nombre a la salida de un córner Ramón cabeceó un centro chut de Yeli pero el mazazo definitivo se produjo tres minutos después en el 42 cuando en un santiamén Coco lanzó hacia Yeli este retrasó el balón y Menéndez remató duro el resto una pura desgracia para el Zaragoza Cáceres desvió en globo y Cedrún no supo resolver la papeleta Pardeza y Aragón reclamaron fuera de juego posicional de Antonio evidente pero sin consecuencias para el árbitro Pajar Spaz que no dudó en conceder tan insólito gol de ahí hasta el final nada que no fuera el comentario de la jugada que echó por tierra el trabajo meritorio de los aragoneses pero a los que debió pesarles el esfuerzo y la tensión copera del miércoles en Sevilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!